¿Qué tal amigos? Bueno, aquí damos comienzo el programa de los fanáticos de la pesca deportiva, que es Campamento 6, en la ciudad de Goya, provincia de Corrientes. Y bueno, comenzando este año, transitando este año 2022, con muy buenas pescas, la verdad que el año pasado tuvimos un excelente año en cuanto al relevamiento. Así que vamos a los títulos del día de hoy. Bueno, tenemos un programón en el día de hoy. Estuvimos en Santa Clara del Mar, ahí muy cerca de Mar del Plata, y nos invitó el amigo Mey, Camarón Brujo, a hacer una nota. Y bueno, salió una muy buena nota con especies muy codiciadas del mar, como son la corvina, la pescadilla, el gatuzo. Bueno, muchas especies más que sacamos. La verdad que la pesca ahí en la zona de Santa Clara está excelente. Así que no perderse esta pesca de mar, otra variante más de Campamento 6, el programa de los fanáticos de la pesca deportiva. Y por supuesto tampoco no podía estar ajeno los incendios en nuestra provincia de Corrientes. De incendios forestales, de la agricultura, que nos tiene tan preocupados. Así que también hay un comentario sobre ese pesco. Así que a quedarse a compartir el programa de los fanáticos de la pesca deportiva, que hoy se viene con todo. ¡Suscríbete al canal! Bueno amigos, es muy muy temprano, algo así como las 6 menos 4 de la mañana. Nos convocó el amigo Mellic, de Camarón Brujo, al club de pesca La Escollera, donde se sale al mar con gocomones para practicar la pesca deportiva. Bueno, todavía el sol no salía, pero ya había claridad. Y bueno, hicimos todos los preparativos para salir. Sabemos que por ahí la salida es lo más difícil en el mar, debido a que hay que romper la rompiente, como dice el término, ¿no? Pero la verdad que ese día era muy bueno. El mar estaba bastante calmo, así que prácticamente no tuvimos inconvenientes en salir. Y bueno, había amigos que nos acompañaban, ¿eh? Como Jorge Mara, de Campana, provincia de Buenos Aires. Pablo y Santino Ramponi, de Villa Ballester, también provincia de Buenos Aires. Y Raúl Glorioso, de Bernal, provincia de Buenos Aires. Y bueno, quien le habla, Ernesto Barrios, del programa de los fanáticos de la pesca deportiva. Y nuestro anfitrión, Meiji, de Camarón Brujo. Así que, bueno, con todos estos amigos compartimos esta excelente pesca. Y bueno, bien temprano, bien llegamos a algo así como 2.500, 3.000 metros de la costa. Anclamos y encarnamos con anchoita. Y no se hizo esperar el pic, ¿eh? Ya prácticamente la carnada o la plomada toca el fondo y el pique está presente en el mar, ¿eh? Y más si logramos con un lugar donde está el cardo. Así que, efectivamente, ni bien largamos la plomada con el anzuelo y la carnada, tuvimos el pique de una corvina. Una corvina de generosas dimensiones. Y una de las cualidades de este pez, que debe ser uno de los más deportivos, deportivos, así pescando cerca de la costa, debido a su gran fuerza que tiene, es muy duro para entregarse, tira mucho, así que por eso es muy codiciado por los pescadores deportivos que lo practican en el mar. Así que, ¿qué te parece si vamos al primer corte del programa y después te sigo contando lo que ocurrió en Santa Clara del Mar, una localidad muy cercana a Mar del Plata, y que tiene una abundante pesca deportiva. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Respaldo de la marca de mayor trayectoria en Fuera de Borda 4 Tiempos. Scheller y compañía Sociedad Anónima. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Es lamentable lo que está ocurriendo en nuestra región, en nuestra querida provincia de Corrientes y en la cuenca del Paraná. Recordemos que hasta no hace mucho y hasta hoy día tuvimos una bajante histórica en la altura del río por falta de lluvias y en las altas cuencas. Y también acá en la región. Y esta prolongada sequía deja a las zonas de montes y pastizales muy vulnerables y con alto riesgo de incendio. Recordemos también que nuestra provincia tiene una gran cantidad de superficie forestada con pino y eucalipto y que es combustible para estos incendios. Y bueno, al producirse gran cantidad de incendios, sean accidentales o intencionales, las consecuencias son catastróficas. Ya que la combinación de sequía, calor, viento, hacen que los múltiples focos de incendio estén totalmente descontrolados. Hoy la provincia de Corrientes tiene casi el 10% de su superficie incendiada con incalculables pérdidas en la economía. Y en lo que tiene que ver con la fauna, los montes nativos y la producción agrícola. Ahí está toda nuestra riqueza. Desde nuestro espacio le pedimos a los que puedan colaborar con los bomberos y rescatistas, gente relacionada con la salud, veterinarios, bueno, todos los que están colaborando en esta emergencia. Lo que más se necesita son aguas minerales, bebidas isotónicas, barras energizantes, medicamentos, borseíes, medias, alimentos para animales, medicina también para animales, elementos de protección y muchos artículos más. Y lo pueden acercar a las direcciones que figuran al pie de pantalla de nuestra imagen. En la Casa de Corrientes, en Buenos Aires, o en los cuarteles de bomberos más cercanos a su domicilio. Esperemos que muy pronto llueva y se pueda aliviar la situación de nuestra querida provincia de Corrientes. Los esperamos en la avenida José Jacinto Rolón 1592. Consultas 3777-5252-26. Armería El Jabalí. Aventura y libertad. Antinori Autopartes presenta la más completa línea de accesorios y recursos de marcas líderes para pick-ups 4x4, pensados para la aventura, protección y belleza. Antinori Autopartes. Antinori Profesional en Autopartes de todas las marcas. Antinori, Antinori Autopartes. Y Taziri, la casa de pesca deportiva por excelencia. Todas las marcas. Línea completa Okuma, Colony Pro, Plano, Mustad. Tenemos todos los repuestos de rieles Abu García, Okuma, Colony Pro, cañas y riles de primeras marcas. Excelente calidad para todas las modalidades de pesca. Envíos a todo el país. Aproveche las ofertas especiales. Y Taziri, todo en pesca deportiva. 9 de julio, 1123, Goya. Corrientes. Corrientes somos todos. Somos un millón y todos somos importantes. Los de la capital y los de cada ciudad del interior. Los chicos que son el futuro. Y los veteranos que tienen la experiencia. Los hombres y las mujeres tantas veces postergadas. Los emprendedores que crean oportunidades. Y los más humildes que las necesitan. Nuestros grandes héroes. Y los que cada día salen a trabajar. Corrientes somos todos. Y todos tenemos que poner el hombro para construir la provincia que soñamos. Porque Corrientes somos todos. Gobierno de Corrientes. Gobierno de Corrientes. Y todos tenemos que poner el hombro para construir la provincia que soñamos. Y todos tenemos que poner el hombro para construir la provincia que soñamos. Y todos tenemos que poner el hombro para construir la provincia que soñamos. Y todos tenemos que poner el hombro para construir la provincia que soñamos. Y todos tenemos que poner el hombro para construir la provincia que soñamos. Y todos tenemos que poner el hombro para construir la provincia que soñamos. de camarón brujo que tiene un excelente servicio de pesca es muy completo y también el pique es muy cautante así que es para recomendar el servicio de nuestro amigo Mel despacito que lo sacamos por acá a vos también te llueve parece ah pero vos tengo un vueltón si si con el pescado que tiene Ernesto llevó viste que se fue para allá llevó canchete y al principio te iba encabeceado como colvina pero cambió bastante lo que pasa es que viene enganchado ahora viene con todas las líneas al principio tiró como colvina a ver bueno espera que si a ver si a ver querés querés yo la saco aflojale un poquito aflojale un poquito Pablo ahí viene ah si que raro eso eh linda esa eh esa está más linda ya eh mira vamos a sacar que rarojale un poquito bueno seguíamos entonces en el lugar que te había comentado anteriormente con una profundidad alrededor de los 12-13 metros con algo de piedra con algo de piedra en el fondo y bueno eh encarnábamos con anchoita trocitos de anchoita y los piques eran muy seguidos después de haber tenido piques de corvinas y algunas de muy buen porte que saqué yo y también los los amigos que estaban con nosotros también empezamos a tener piques de pescadilla un pez que no es tan combativo como como la corvina pero que también es muy codiciado por por su arte culinario es muy buscado porque es muy sabrosa para a la hora de comer y también después este algunos gatuzos es uno de los peces también que que sale ahí en esa zona también los bagres de mar también sacamos unos cuantos el amigo ahí de Bernal este también le hizo intentos y y muy buen pique tuvo de de pejerrey de matungos de muy buen tamaño había visto que cuando levantaba la carnada intentaban comer la carnada de los otros peces que estábamos pescando y detectó que había también pejerrey que no se puede a esta miren hay otra no todas me doblé minu Ese es re lindo y es de la familia de los tiburones. Si es un tiburón, tiburón matos. Ese no es un tibre de diánsito. No vas a seguir todas las filmaciones perfectamente. No, no me quedo así que la misma. Y una pesadilla. Uh, mirá el pelo. Si, por ahí. A ver, por ahí. Peguita. Y nada, eh. Buenas noches, eh. Ahora trago. Se trago mucho. Mirá. Afuera. Bien pescado. Uno de las dos. Las dos de la una, te empiezas que sepa. Cu ellas, por ahí. Cu Instinto, cuyasas de scrutinos. Cuatro. Cuatro, cuatro. 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 Así que es muy abundante también el pique de Pejerrey Y también se dio el pique de algunos congrios Un pez que prácticamente no lo quiere nadie porque es como una anguila Aparte muerde muy fuerte, se enría todo por el aparejo Es muy difícil de desencarnar, por ahí traga mucho el anzuelo Pero bueno, también es otra de las especies que está presente Y de vez en cuando picaba algo Y aún así se fueron sucediendo los piques Ahí en ese lugar Hasta que bueno, ya cerca del mediodía Y ya cuando el calor se empezó a hacer presente Y después de una excelente pesca que hicimos con el amigo Meji Y los amigos estos que les comenté Se decidió cortar la pesca Pero con una abundante cantidad de peces que se había pescado Prácticamente se habían llenado Cada pescador llenó un tarro de 20 litros de capacidad por menos O más, 30 litros quizás eran esos frascos muy grandes Y todos llenos de especies y frutos de mar Así que les vuelvo a recomendar la pesca en Santa Clara Y seguramente en alguna otra oportunidad de este año Vamos a estar haciendo nuevamente alguna nota Y ya con algunas otras especies que se esté dando En esa temporada que elijamos irnos Y que nos recomienden ella Así entonces disfrutamos de la pesca de mar En la zona de Santa Clara del Mar Provincia de Buenos Aires Y muy cerca de Mar del Plata ¡Gracias por ver el video! Bueno amigos, lamentablemente llegamos al final De un programa más de los fanáticos de la pesca deportiva Pero con el compromiso de tenerlos a todos ustedes La semana próxima Y si se va de pesca, buen pique y buena semana A no olvidarse que estamos también en todas las redes sociales Que figuran al pie de pantalla ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!